Buenas noches, ese es Voto19, hoy por ECO360 vamos a hablar con el candidato presidencial Saúl Méndez, en breve. Muy bien, y lo primero que vamos a hablar con Saúl Méndez es sobre su candidatura presidencial. Buenas noches, Saúl. Gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los que nos ven y a los que nos escuchan y también a los que están los cibernautas. Bien, Saúl Méndez es un dirigente sindical con una larga trayectoria, casi veintipico de años, estando en actividades, particularmente con el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares. ¿Por qué Saúl se presenta como un candidato presidencial en esta oportunidad? Bueno, la verdad es que no es una decisión personal, como ninguna de las decisiones que hemos tomado nosotros en los últimos 28 años. Todo lo que hemos hecho ha sido un trabajo colectivo que hemos desarrollado desde la organización de Suntra, por ejemplo, la recuperación del mismo, hasta organizaciones sindicales más amplias como lo fue CONUSI, la central obrera en la que estamos afiliados, Frenadeso, que ha sido un elemento histórico en el que hemos reunido a trabajadores campesinos, indígenas, profesionales, amas de casa, moradores de comunidades y demás. Y desde Frenadeso nacen dos tesis fundamentales, una de ellas construir poder popular y la otra constituyente originaria, en el año 2007. Y luego, en un congreso extraordinario, Frenadeso, decidimos crear un instrumento político electoral. Ese instrumento político electoral se llama FAT. Lo logramos inscribir en el periodo del 14. Después de las elecciones, salieron los votos requeridos. El FAT desaparece y volvimos a reinscribir el FAT en este periodo. Luego, entonces, hay un análisis al interno de Suntra, en sus bases. Se hicieron aproximadamente unas 12.000 encuestas, 7.000 de papel y otras en reuniones que se estaban realizando con los trabajadores. Hicimos reuniones con aliados, sectores campesinos, indígenas, profesionales, etc. Y al recoger el consenso de los cinco nombres que en ese momento se abanicaban, Genaro, la profesora Gordón, el doctor Cebamano, el joven Morales y mi persona, pues mayoritariamente de esa consulta se planteó que debiese ser yo. Entonces, en ese momento se asumieron posiciones en la organización, en Suntra, su junta directiva, su consejo nacional sindical y proclaman en estas estructuras de gobierno, junto a las bases, que yo sea el candidato presidencial. Así es como yo entro a la primera presidencial del FAT con este apoyo de las organizaciones populares, aglutinadas en Frenadeso, fuera de las organizaciones Frenadeso también, organizaciones progresistas, otras organizaciones sindicales, organizaciones estudiantiles, etc., corrientes políticas, progresistas, etc. Así que, digamos que ha sido un apoyo de un amplio sector de la población. Bien, ese amplio sector, en buena parte, está inscrito en el FAT. A la hora de la primaria, ¿qué sucedió? Se ha cuestionado la participación de los integrantes del Frente Amplio por la Democracia en esa primaria, porque fue muy baja. Te garantizo que si empezáramos a repartir plata, como hacen los partidos tradicionales, hubieran ido muchos a votar. Pero aquí lo que hay es principio ética y moral. Y obviamente, el FAT es un partido que es de reciente data, se está organizando, estructurando y demás, y lo que se movilizó fue lo que conocemos como la parte más consciente del FAT, los votos duros del FAT que salieron a votar, sin que a nadie se le diera un real. Ustedes mismos han dado parte de los medios de comunicación, por ejemplo, de buses coster, donde se contaba gente y se les iba a pagar por su voto, se les entregan materiales de construcción, etc., beca y demás. Aquí lo que hay es principio ética, moral e ideas para debatir y para presentarla a la sociedad. Por eso, lo que nosotros hemos hecho a nivel del FAT es claro que es lo que representamos en función de nuestro desarrollo, pero además es importante decir lo siguiente, el FAT hace la primaria presidencial porque así lo establece el Código Electoral. Es un requisito obligatorio del Código Electoral. Entonces, decía el magistrado presidente del Tribunal Electoral, a propósito del año pasado, cuando aprobaban la reforma electoral, los partidos tradicionales en la Asamblea se repartieron 100 millones de dólares, se quedaron con 96 millones los partidos tradicionales, me refiero al PRD, al panameñismo, al cambio democrático, al Molirena y al Partido Popular, que la democracia cuesta. Entonces, después estaba Escoferi por ahí diciendo que los partidos chicos es muy costoso. Entonces, cuesta o no cuesta. Esas son parte de las contradicciones que hay entre los propios magistrados del Tribunal Electoral y nosotros estamos satisfechos de lo que hemos hecho hasta ahora. 28 años combativos en la calle, a alguna gente le gusta, a otra gente que los rechaza por completo. La opción política de este movimiento que ha definido aquí ahora mismo, ¿qué los mueve? ¿Por qué esta lucha en la calle, beligerante, pasa al terreno político en donde están todos estos que usted acaba de mencionar de la manera como usted lo mencionó? Yo no diría que se pasa de un escenario a otro. Cada estructura tiene un espacio. El Suntra tendrá que jugar el papel que le corresponde jugar como sindicato de trabajo de la construcción, con UCI, como una central obrera, frena eso como un movimiento social. Y el FAT, como lo dije hace un rato, es un instrumento político electoral dentro de una estrategia que trazó o frena eso. Cuando planteé el tema de construir poder popular, es decir, es organizar al pueblo, concientizarlo, politizarlo realmente, que sea consciente de sus problemas y de su realidad y cómo esta realidad se transforma, entonces complementamos con el elemento político electoral que debe ayudar a acelerar el problema de la descomposición de la corrupción que hay en los estados. Aquí se ha creado un estado mafioso en el que, por ejemplo, las grandes firmas de abogados que todo el mundo conoce, no solo Mosa y Fonseca, sino los Morgan, los Arias, etcétera, todo el que tiene esas grandes firmas, que convirtieron a Panamá en Panamapaper, que convirtieron a Panamá, por ejemplo, en las operaciones de la de Vallato, cómo se trianguló la plata, pasaba por aquí, empresas ochor, etcétera, que convirtieron a Panamá en lo que se conoce como Blue Apple, que convirtieron a Panamá en Financial Pacific, y después de ahí, los grandes escándalos de corrupción, tenemos, por ejemplo, que ahora dice un diputado del PRD, casualmente, que un bate cuesta 400 balboas, y cosas como esas, que le han robado al país hasta la forma de andar. Al montar una estructura mafiosa como la que está gobernando en estos momentos, desde el punto de vista, entre comillas, legal, es necesario transformar eso, y para transformarlo, es necesario que haya una constituyente originaria, autoconvocada por el pueblo, que el pueblo esté representado ahí por sectores sociales, y no por los partidos políticos que han estado en todas estas tareas. Antes de entrar en eso de la constituyente, porque es un instrumento que ustedes han venido diciendo desde hace muchos años, y es parte de su propuesta, y eso lo vamos a ver más adelante, pero yo quisiera volver a lo que mencionaba hace un rato, acerca de esa formación del pueblo. ¿Está el pueblo panameño realmente en la orientación de ser formado políticamente, de pasar más allá, de vivir y de manifestarse, por ejemplo, en redes sociales? ¿Hay una conciencia crítica? ¿Hay una conciencia política que se puede estructurar, o que se puede crear en el pueblo panameño? ¿Usted lo ve en la posibilidad? Sin duda, los pueblos son los únicos sujetos históricos de la transformación, eso ha sido toda la humanidad, son los pueblos los capaces de poder enfrentar los problemas que enfrentan, como el que estamos enfrentando en este momento, y nosotros siempre hemos apostado al pueblo. Nótese que voy a poner algunos ejemplos sencillos de aquí, de Panamá. En 1903, por razones históricas y después de debate, hubo una separación de Colombia. En 1903, la constitución que regía Panamá era la colombiana, eso se desconoció, y en ese proceso político se nació la nueva república. Entonces eso es lo que estamos diciendo, el pueblo tiene la capacidad de poder hacer eso y más. El 9 de enero del 64, por ejemplo, marca hitos, y para mí sería la verdadera y real independencia del país en función de que un pueblo, guiado por sus estudiantes fundamentalmente, reivindican la condición de su estado soberano, de las bases militares que estaban aquí, que tenían que salir y que el canal debería retornar. En 1903 lo habían entregado a la misma oligarquía que nos dirige hoy. Sin embargo, el pueblo puso orden, no solo a lo interno, sino clamó al mundo, aquí hay un estado, se llama Panamá, tenemos un territorio, tenemos un canal y deben respetarnos. Entonces los pueblos, según el momento histórico que viven, les toca jugar el papel que corresponde. Más recientemente, cuando se van los temas de la ley chorizo, cuando se da la reforma del Código de Trabajo, la privatización del IDAN, en fin, en distintos momentos el pueblo reacciona. Este es un momento en el que el pueblo está llamado a reaccionar frente a la corrupción, frente a la trama que hay, frente a la desigualdad. Nosotros tenemos un modelo económico quebrado, fracasado. Por ejemplo, el 56, 52% de la población es joven, de 30 a 15 años. De ellos hay 241 mil que no trabajan y no estudian. De ellos hay 192 mil que nunca fueron a una escuela. Entonces el modelo excluye. ¿Cómo más excluye? Nosotros tenemos trabajo formal, pero los salarios son bajos, el alto costo de la vida. Las cosas que no son comunes a todos, por ejemplo, las playas, los ríos, las costas, las privatizaron, las islas, los recursos naturales también, las empresas estatales productivas. Y todo eso para beneficiar a un pequeño grupo que ha hecho fortunas. Aquí hay 115 ultramillonarios que acumulan 20 mil millones de dólares. Ok, vamos a continuar más adelante. Tenemos que hacer una pausa. Recuerde que debe descargar la aplicación de Cable Onda Go para poder ver nuestros programas en vivo desde su celular y poder compartir toda esta información que estamos hablando y que estamos aquí contando con Saúl Méndez. Vamos a hacer una pausa. De regreso ahora hablamos sobre la propuesta de Saúl Méndez. Bien, Saúl, el discurso, un discurso de aceptación cuando fue, luego de la primaria, fue un discurso vibrante, un discurso muy al modo de Saúl Méndez, y ahí planteó básicamente cuáles son sus propuestas. Pero básicamente, ya lo ha adelantado en el anterior bloque, está la constituyente. Y yo escuché una entrevista hace un par de días, un poco más de elaboración, pero quisiéramos que en un corto, de una manera más corta, pudiéramos indicarnos cuáles son los pasos que ustedes quieren dar. Usted está hablando de una constituyente originaria, con plenos poderes, que pudiera cambiar totalmente lo que existe en este momento. Sin duda, es necesario además, y es democrática, porque es el pueblo el que va a participar a través de elegir a los constituyentes de los sectores sociales, sectores campesinos, indígenas, de los sectores profesionales, de los sectores obreros, en fin, de todos los sectores, empresarios honestos, que lo hay aquí en este país. Es una constituyente que va por encima del estatus quo actual. Esa constituyente debe, además de redactar la constitución, asumir los tres poderes del Estado, como suele ocurrir en estos procesos constituyentes originarios. Debe, una vez esté el texto constitucional... Esto estamos hablando de que descabezaríamos completamente a los poderes actuales, la Asamblea Nacional, los magistrados y el órgano ejecutivo. A los corruptos, claro, lo vamos a descabezar, si de eso se trata, si son ellos los que están robando, son ellos los que tienen el país como está, son ellos los que montaron la trama de corrupción y de mafia que hay. Entonces, eso hay que desmontarlo. Y la forma democrática de hacerlo es que el pueblo elige constituyente y los poderes los concentra la Asamblea Nacional Constituyente, redacta la constitución, la somete al plebiscito, la aprueba el pueblo y luego entonces vienen las elecciones con las nuevas reglas. Luego, por ejemplo, nosotros hemos criticado eso, de que los partidos políticos se quedan con 100 millones de dólares. Eso debe bajar drásticamente y debe darse en igualdad de condiciones. Por ejemplo... Perdón, Saúl, para no perder de vista esto. Estamos hablando de que Saúl Méndez, en el eventual caso, gana la elección y es el primero que se somete a quedar fuera del poder... Por supuesto. ...en virtud de la Asamblea Constituyente. Por supuesto, porque el pueblo está por encima del presidente y por encima de magistrados y por encima de diputados. Entiendo. El pueblo... El poder originario, tal cual lo planteé hace un rato, es el poder del pueblo asumir las tareas que le corresponden. O sea, el primer sacrificado sería Saúl Méndez. Sin duda, sin duda, no tendríamos ningún problema en eso, porque una vez haya elecciones podremos tener la capacidad de presentarnos para que el pueblo vuelva a elegir. Yo creo que eso es importante tenerlo presente. Pero yo creo fundamental que la Constituyente debe tener cosas que permitan que el pueblo se organice, que el pueblo controle, fiscalice, que el pueblo elija, pero que el pueblo tenga el derecho también a revocar mandatos. Tú te puedes imaginar a ese señor que está diciendo que los batecuetas 20, 400 o aloa, que el pueblo de la circuncrición del Delta, frente a estos hechos, llamara a través de los mecanismos legales a revocarle el mandato y nombrar a otro y que él vaya a responderle a la justicia. Porque lo que suele ocurrir aquí es que estos corruptos, a través de los llamados fueros electorales, nunca rinden cuenta. Tú recordarás, por ejemplo, otro episodio en el que el caso Semis, donde Afú decía y enseñó los billetes que le habían repartido. Estaban todos y entre esos todos están incluso candidatos a presidentes hoy, de varios partidos además. Entonces, ¿y quién está preso por eso? Entonces, la constituyente debe garantizar eso. El poder del pueblo de elegir y de revocar mandatos a todos los niveles, a nivel de presidenta, a nivel de diputados, alcaldes, representantes. Es el pueblo que tiene ese derecho. Pero además la constituyente debe garantizar recuperar los bienes del Estado. Las empresas estratégicas, me refiero a la telecomunicación, a la electrificación, a los puertos. Y otras empresas que generen recursos. ¿Cómo estaría eso? Porque hay unos contratos leyes y hay cierto. Sí, esos contratos están por prescribir. Dentro de poco prescriben varios de esos contratos. Pero además de eso, el Estado es soberano. Y eso es del pueblo. Eso no es de las empresas que le dieron contratos y concesiones. Una cosa es que te den una concesión y otra cosa es quién es el dueño de eso. El dueño de eso es el pueblo y el Estado panameño. Pero ¿qué suele ocurrir con estos recursos? A las empresas multinacionales que le otorgaron estos contratos, ellos hacen su negocio, encarecen el precio de todo aquí en este país y finalmente cuando cuentan al final de año, esa plata se va a los bolsillos de los dueños de esa empresa. Mientras que si esa actividad la realiza el Estado, la plata en ganancias queda al erario, que debe revertirse en educación, carreteras, escuelas, viviendas. Es decir, revertir en el pueblo, que es lo que requerimos. Y eso debe sin duda ayudar a satisfacer las necesidades fundamentales que hoy el pueblo no tiene satisfechas. Otra cosa que debe tener la constituyente originaria a nuestro entender es la recuperación de los recursos naturales. Aquí privatizaron los ríos, los dieron en concesión diciendo que el costo de la electricidad iba a ser más barato. Podemos preguntarle al pueblo si el precio de la electricidad es más barato. No lo es. Pero además de eso, los tipos generan energía y la venden para Centro y Suramérica. Hacen negocio con nuestros ríos. El pueblo sigue teniendo el precio caro de la electricidad y ellos hacen fiesta con nuestros recursos. Entonces hay que recuperar nuestros recursos naturales y los recursos minerales también. Hay un contrato leonino que acaba de ser declarado inconstitucional y la empresa está operando como si nada hubiera ocurrido en este país. En cualquier parte del mundo donde la Corte Suprema declara un contrato inconstitucional, la actividad tiene que pararse. Pero ese contrato dice que se van a explotar 72 mil millones en materiales preciosos allí. Me refiero a Minera Panamá en Donoso o en el distrito nuevo que le hicieron. Pero de esos 72 mil la relación es que por cada 100 dólares que sale de ahí, 98 para la empresa y 2 para Panamá. Eso está bien. Eso está mal. Por eso nosotros estamos planteando que en la constituyente originaria esos recursos minerales y esos recursos naturales y las empresas estratégicas deben regresar al Estado. Son elementos que debemos tener en la constituyente. Pero además, ¿cómo vamos a nombrar los magistrados? Cualquier forma menos que lo designe el Ejecutivo y lo ratifique el Legislativo. ¿Cuáles formas pueden ser? Consideramos que puede ser por elección popular, como ocurre en algunos casos, o por concurso de oposición. Es decir, concurren varios abogados. El que más puntos saque en un examen o en los exámenes es el que gana la titularidad. Y además la gana de forma permanente, de manera tal que no está sujeto a los vaivén ni de los políticos ni del poder económico. Entonces la constituyente juega ese papel importante en medio de este tema. Ok. Vamos a parar aquí un momentito porque tenemos que ir a Mirada Internacional y en breve regresamos con más de Saúl Méndez. Estamos de regreso. Vamos a hablar sobre las elecciones. Saúl, quiero hacer un espacio rápido sobre la experiencia de los partidos de izquierda en Panamá. El primero data del 1930, que es el Partido Comunista, que después se convirtió en Partido del Pueblo. También en el año 33 está el Partido Socialista, que fue fundado por Demetrio Porras. Una serie de... tuvieron participación electoral. Incluso eligieron diputados. Es que eligieron diputados, correcto. Ya en los años 60 hubo también el Partido Socialista. En los años 80 entonces tuvo el Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Revolucionario de los Trabajadores. El Papo, que es una consecuencia del Partido Socialista. Posteriormente viene el FAD, con una participación en la elección pasada y ahora. Sin embargo, yo estaba viendo y me da la impresión de que los partidos de izquierda en Panamá no han tenido un impacto en el electorado. La mayoría, el que más... creo que esto fue un 2% de los votos. ¿Qué análisis han hecho ustedes sobre la ideología y el impacto que tiene en el pueblo panameño? Bueno, mira, este es un tema claramente importante al aclarar lo siguiente. El FAD no es un partido de izquierda. Creo que ya eso lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. El FAD es un frente amplio. Ni siquiera se puede declarar como un partido socialista de los trabajadores o un partido de los trabajadores, etc. sino que es un frente amplio con un componente amplio de sectores allí, con diversas corrientes y demás. Entonces yo creo que eso hay que aclararlo, porque lo que el FAD está proponiendo ahora como propuesta de gobierno es primero a descentar el país, que hace mucha falta, salvo que queramos seguir que los corruptos nos sigan robando y que aquí no pase nada, y lo otro es democratizar el país. Para ello es que estamos planteando claramente el tema concerniente a la constituyente originaria que debe fundar el nuevo Estado, la democratización real, es decir, cuando el pueblo tiene la capacidad de tomar decisiones, pero además de eso la democratización económica. Es decir, aquí hay un pueblo que sale 1.7 millones de personas a trabajar todos los días, eso es lo que hace crecer el Producto Interno Bruto, que es la forma como se mide la riqueza, pero el problema que tiene Panamá es que estamos en el sexto país de la tierra en el que peor distribución de riqueza hay, mientras que 115 ultramillonarios acumulan 20 mil millones de dólares, la mayoría del pueblo panameño tiene el siguiente diagnóstico, salarios bajos, alto costo de la vida, la seguridad pública, me refiero a la salud pública, está hecha leña, el caso de la educación pública, transporte público, es decir, estamos aquí acorralados por toda una política ideológica y económica de los sectores de poder que excluyen a la mayoría, entonces nosotros lo que estamos proponiendo es romper con esa exclusión e incluir a la mayoría, por eso es que al analizar este tema que tú me planteas de las elecciones, de otras expresiones que en su momento se presentaron como, porque no todo cabe ahí como izquierda, hay muchos matices, hay socialdemocracia, hay socialcristiano, en fin, pero de hecho lo que yo pienso con relación a la realidad panameña actual en estos momentos es cómo salimos de la crisis en la que nos han metido los sectores de poder, los sectores que tienen la situación como está planteada, entonces la propuesta que está haciendo el FARC, por ejemplo en educación, es llevar del 6% del PIB a la educación, con partidas focalizadas que vengan del canal, ¿qué queremos hacer con ese recurso? Pues hacer escuelas que tengan tecnificación, ciencia, que podamos reformar el currículum, regresando la materia humanística al currículum, elevando los niveles de nuestros docentes de primaria y secundaria con una política agresiva del Estado para que los mismos puedan tomar posgrado y maestría en pedagogía para transmitir mayormente el conocimiento. De igual forma, los estudiantes que regresarles a algo que le han cercenado aquí casi lo han satanizado a sus organizaciones naturales. La asociación de estudiantes que debe haber en cada plantel, a pesar que la ley lo dice, lo persiguen y lo prohíben, casi ya no hay. Y resulta ser que a través de las asociaciones de estudiantes fue como logramos el 9 de enero del 64 levantar la bandera del país y reclamar nuestro territorio. Entonces eso se le va a regresar a los estudiantes, porque esos son espacios donde ellos pueden debatir, analizar, discutir. Ahí se forman y sin duda la juventud tiene un protagonismo en función de este tema. Igual creemos que en el tema de la salud, por ejemplo, hay que perseguir a los corruptos. Están en la Caja del Seguro Social, inquistados allí, como burócratas de la Caja del Seguro Social, provienen de partidos políticos tradicionales que administran la Caja del Seguro Social y empresarios corruptos que les roban al Seguro Social. Antes que se fuese Martí, por ejemplo, anunció unas tres semanas antes que se habían robado 300 millones. Tú conoces que alguien esté preso por esos 300 millones, más no se ha hablado de los 300 millones. Pero la corrupción no es solo que roban la plata del Seguro, sino que hay formas, entre comillas, legales para robar. Ejemplo, hay dos casas comerciales en este país que licitan medicamentos. Dos. Entonces, eres tú y yo. Tú ganas, yo te impugno. Pero cuando la Caja compra, nos compra a los dos. Una pastilla que costaba 3 centavos, se la vendemos en dólar 50. Es decir, esa es otra forma de robarle a la Caja del Seguro Social sus recursos. Entonces nosotros, con relación a la Caja del Seguro Social, hemos dicho varias cosas fundamentales. No se va a privatizar la Caja del Seguro Social. Tiene que seguir siendo pública, eficaz y eficiente. No va a haber aumento de edad de jubilación, ni aumento de las cuotas, ni se van a sacar los familiares del trabajador y trabajadora de la Caja del Seguro Social. ¿Qué estamos proponiendo? La Caja del Seguro Social, sus reservas pueden ser utilizadas en actividad productiva. ¿Qué tipo de actividad productiva? La ley orgánica permite que la Caja del Seguro Social pueda hacerle préstamos a ti y a los que trabajamos formalmente, hipotecarios. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque la filosofía neoliberal es que el Estado no interviene en la economía. Entonces te mandan allá a un promotor privado que te vende cuatro veces la casa, como lo demostramos ahora pronto en mayo, con los intereses que te da un banco a 30 años. Si la Caja del Seguro Social pudiese hacer esa actividad bajando el precio en vez de cuatro veces a una vez mayor y bajando los intereses, beneficia al pueblo panameño, hace rentabilidad de los recursos y puede reinvertirlo en la caja. Además de ello, préstamos personales, otro tipo de inversiones, escuelas, carreteras, centros de salud y demás, que garantizada la inversión pueden retornar al Estado. Entonces, en el caso, por ejemplo, en algún momento cuando se estaba discutiendo el tema del canal a media, se habló de que la Caja podía invertir allí, pero se cerca la Caja para que no haga actividad económica. Y encima de eso te hacen dos pilares. Los jóvenes que después del 2005 entraron al sistema, le tienen una pensión que es ya calculada hoy, hoy calculada menos de la mitad de lo que cobra un pensionado hoy. Y los pensionados y jubilados nuestros están en la calle exigiendo aumentos. Entonces, hay que eliminar eso de dos pilares, hay que volver al pilar solidario. Entonces, en la Caja de Seguro Social estamos planteando, pero la Caja de Seguro Social tiene el componente de salud, que es otro elemento importante. Nosotros estamos proponiendo cambiar el modelo de salud por un modelo de salud preventivo. ¿Qué significa eso? Si agarramos el concepto de la Organización Panamericana de la Salud que dice que es salud. Salud es educación, vivienda, agua potable, trabajo, salario digno, recreación. Eso es salud. También tener los hospitales y los centros y los personal calificados para atender cuando tú vas. Pero la salud preventiva que nosotros estamos planteando es detectar a tiempo enfermedades. Aquí se hacen campañas tenues. Hoy quizás con más fuerza contra el cáncer de mama y contra el cáncer de próstata. Pero detectar enfermedades a tiempo permite, primero, salvar vidas. Segundo, el costo es menor de la curación porque estás previniendo. Y además permite que la población participe junto a su médico de cabecera que le lleva un control permanente del tema de su salud. Pero también esto va vinculado con la educación porque la educación, en la educación formal, tiene que enseñársela al ciudadano a cómo alimentarse. Entonces, Panamá aparece en el décimo país de América Latina donde peor se come. Y no es que no comemos, pero comemos cosas que no son sanas para la salud y el cuerpo, para el desarrollo físico y mental de la población. Entonces, es decir que estos elementos son importantes, por ejemplo, en temas de salud. En temas de trabajo, nosotros estamos propundando por una política migratoria, por ejemplo, que pueda defender el puesto de trabajo de los panameños primero. Y en materia de salario, hemos propuesto aumentar los salarios de forma general al sector público y privado. Bajar los precios de los artículos que consume el pueblo, porque aquí hay una especulación que llaman libro, oferta y demanda, y eso lo suben de forma anárquica. Hay que bajar los precios para que sean razonables los precios y subir los salarios. Eso debe ayudar a hacer el ciclo económico. De eso vamos a hablar más adelante para que nos diga cómo y hacemos las explicaciones necesarias. Pero tenemos que ir a hacer una pausa y regresamos en breve. Estamos de regreso con Saúl Méndez y hablamos sobre las alianzas. Bien, antes de entrar con el tema de las alianzas, quisiéramos, ¿cómo hacemos que bajen los precios de los productos básicos para la población? De la misma manera que existía antes que eliminaban la oficina de regulación de precios. Tú recordarás que después de la invasión, en esa nueva lógica ideológica impuesta, esa sí, impuesta desde afuera, consenso de Washington, las instituciones financieras internacionales le impusieron a Panamá y al mundo las nuevas reglas del orden. Entonces, aquí existía algo que se llamaba oficina de regulación de precios. Cuando esa entidad del Estado ponía el precio a un artículo, ningún comerciante podía subirlo. Ahora te dicen, no, es que el mercado regula esto. Entonces, cuando tú vas a buscar los alimentos, el precio sube. Cuando tú vas a buscar los medicamentos, el precio sube. Nunca baja. Cuando subió el precio del petróleo, por ejemplo, recordarás tú que llegó a 180 al barril, era la justificación para subir todo. Eso bajó hace más de dos años, quizás tres. ¿Y por qué no han bajado los precios? Porque hay un abuso. Hay quienes están lucrando de esto duramente contra el pueblo panameño. Entonces, esos precios tienen que bajarse, tienen que congelarse y darle poder adquisitivo al pueblo. Cuando el pueblo tiene poder adquisitivo, puede consumir lo que hoy le está negado. Así que hay que regular los precios y bajarlos. La ganancia debe ser algo razonable. No puede seguir siendo este abuso y esta anarquía contra la población. Por eso es que la filosofía de los neoliberales es trabaja más, paga más y muere rápido. Tú hoy vas al supermercado, que es como lo mide la gente. Tú ibas con 100 dólares, 150 dólares a un supermercado hace 15 años atrás y tú salías con, qué sé yo, tres carretillas una atrás de otra. Ahora tú vas con eso y sales con tres cartuchos en la mano. Entonces, eso no puede seguir. Así hay que parar ese problema. Pero yo pienso que para poder complementar todo lo que estamos planteando nosotros, hay que desarrollar dos sectores de la economía que no están desarrollando en el país. El sector del agro y el sector de la industria. El sector del agro y de la industria tienen en sí y por sí el hecho de transformar materia prima en bienes o en productos. Entonces, eso significa que eso va a demandar mucha mano de obra. Para el sector del agro, al igual que la industria, estamos proponiendo préstamos blandos. Estamos proponiendo entregar semillas, entregar tecnología, entregar la compra del producto nacional. Eso pasa en los 70, ¿no? Más o menos. Es posible. En los 70 se aplicó las políticas keynesianas frente a una crisis que había global, muy parecida a la del 2008. La de 2008 estuvo más acentuada y en el que el Estado intervenía en la economía. En ese momento, las directrices globales eran que el Estado intervenía en la economía. A partir del desmoronamiento de la Unión Soviética, del muro de Berlín, el pacto de Varsovia, entonces el capitalismo se declaró triunfante y dice, no, ahora es neoliberalismo a rapaz. Eso ha agarrado y ha excluido a N cantidad de ciudadanos del mundo. Pero lo que estamos planteando en función, regresando a la agricultura, es que al desarrollar ese sector, garantizando la compra, también se le va a pedir al productor, tú tienes que dar salario digno, tú tienes que dar trabajo indefinido, porque el Estado con su política está haciendo posible que tú produzcas lo suficiente. Debes tener un precio justo por lo que tú produces, pero ese precio justo también debe llegar al consumidor. Esos intermediarios que suelen en algunas ocasiones subir mucho los precios, también hay que regularle eso. Es decir, que debe haber un equilibrio. Claro, debe haber un equilibrio para que el pueblo no siga en las condiciones que está, porque de lo contrario, unos cuantos se benefician de ello y el resto de la población está sufriendo como sufre hoy. En Panamá mueren niños de hambre, pero eso prácticamente no es noticia. El nivel de desnutrición, eso sí fue noticia en estos días, hace poco. El nivel de desnutrición en la niñez panameña. Es decir, esto no puede seguir. Cuando hablamos de la riqueza del país, tenemos que buscar la forma de cómo distribuirla mejor. Y los mecanismos que estamos nosotros planteando es poder distribuir esa riqueza, que todos trabajamos juntos. Porque aquí te vienen con el eufemismo que no, que aquí llegó un señor que es exitoso, que acumuló millones. No, 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 no. Aquí y en cualquier parte del mundo donde el sistema es capitalista, para que haya riqueza tienen que trabajar las personas. Entonces, esa riqueza debe buscarse la forma para distribuirse de una forma que podamos tener desarrollo humano. En los últimos 10 años hemos tenido desarrollo económico. Tú recordarás, la economía creció 14, 12, 13, 10 por ciento. Después bajó 8, 9. El año pasado creció 7. Este año es posible que sea 7 o un poquito menos. Pero creció. Cuando tú dices creció, lo que estás diciendo es que la riqueza del país crece. El problema es que no crece el desarrollo humano. No lo hay. Entonces tenemos que buscar un plan nacional de desarrollo que nos lleve a poder materializar las condiciones de vida de los seres humanos, hombres, mujeres, niños, niñas, adultos mayores, que tengamos una vida digna y plena. Que yo creo que eso es todo lo que aspiramos, ¿no? Ok. Vamos a hablar acerca de la alianza. En el discurso de aceptación, luego de la primaria, dijo, es imposible hacer alianza con los partidos tradicionales. Y se reiteró, en lo que ya ha conversado aquí anteriormente, es en que su alianza básicamente es con los grupos, estos con los que el FAD se alió, Fernandezo y todo este grupo que viene, que tiene una larga trayectoria de lucha en las calles. Esa alianza, a la hora de reflejarse en votos, ¿cómo ustedes la ven? Bueno, como lo dije hace un rato, el único actor fundamental para transformar lo que estamos viviendo se llama el pueblo panameño. El FAD, las organizaciones populares, somos una herramienta entregada al pueblo para que pueda ser la transformación que tanto anhela. Entonces, como tú lo indicas claramente, lo nuestro ha sido una lucha de ideas versus las chequeras. Y con las chequeras, los partidos tradicionales lo que hacen es comprar conciencia. Todo eso el mundo lo sabe, pero aquí nadie hace nada. 420 millones del PAN se utilizaron en las elecciones pasadas por los mismos diputados que gran parte de ellos están reelectos hoy. Pero antes era el PAN, también fue el FIS, el FES, el FA, en fin. Antes eran partidas circuitales, después partidas discrecionales, después la 080, la 172, ahora es la 02. O sea, es decir, es que nos agarran de tontos. Cambian el nombre, pero sigue el mismo modo operando. Entonces, el pueblo, que es con quien nosotros aspiramos, nuestra alianza, los sectores sociales, campesinos, indígenas, obreros, educadores, profesionales de todas las saberes, es y moradores de barrio con la juventud, a ellos les toca jugar el papel que les corresponde en medio de esto. Fíjate que no todo está perdido en el país. Yo valoro mucho el hecho de que mucha gente está planteando claramente, ya no soportamos más esto. Cuando el pueblo toma la decisión de poder cambiar la ruta a la historia, eso no te lo puede decir yo, no me lo puedes decir tú. Lo que sí puede saber el pueblo es que tiene organización, organizaciones que somos capaces de elaborar propuestas, de poder presentarnos con esa propuesta, de poder buscar la vida en comunidad que sea plena para todos, y entonces él tiene la opción de poder tener eso. Si nosotros no existiéramos, si el FAC no existiera hoy, ¿cuál sería la alternativa del pueblo? ¿Los cinco partidos tradicionales, que son los mismos que están vinculados en todos los actos de corrupción? ¿O serían los falsos independientes, que también financian los mismos gamonales? ¿Cuál sería la alternativa? Entonces, el pueblo tiene que jugar un papel. Nosotros apostamos al pueblo. Siempre lo hemos hecho. Ok, vamos a hablar sobre esto, sobre las candidaturas presidenciales de los partidos tradicionales y las independientes. Después que veamos primero, mirada, perdón, vamos a ver tecnología, vamos a ver un cambio y regresamos con más de Saúl Mendoza. Estamos de vuelta y vamos a hablar sobre la fuente electoral del FAC. Bien, Saúl, el domingo se hicieron las elecciones o se escogieron a los candidatos. ¿Qué es lo que presenta el FAC en los diferentes puestos de elección? Hicimos un congreso constitutivo, otro requisito que... Perdón, el congreso y los congresistas del congreso constitutivo son los mismos que fueron convocados a este congreso para elegir a los candidatos a diputados, alcaldes y representantes. Nosotros se hizo a través de una nómina única. Esto lo organizó el Tribunal Electoral claramente. Y fuimos y votamos por nuestra nómina única. Ahí elegimos 39 candidatos a diputados. Elegimos 33, si mal no recuerdo, candidatos a alcaldes. Y el resto son los representantes de corregimiento. Pero esta es una parte de nuestra propuesta electoral. Porque nosotros tenemos de aquí a mediados de enero, para precisamente en medio de las alianzas que estamos haciendo con los sectores sociales, con verdaderos independientes, es decir, poder tener la capacidad para que ellos entren como candidatos. Entonces, el DEN del FAT se reunirá y ahí, a mediados del mes de enero, podrá ir eligiendo a todos estos otros candidatos. ¿Cuál es el plazo que tienen para presentar esa lista? Enero. Mediado de enero, 15, 16, 17 de enero. Ahí debemos estar ya completando la cantidad de candidatos que vamos a tener. 39 candidatos a diputados. Diputados, sí. ¿Alcaldes, representantes, consejales? Decía que en el caso de alcalde, 33, y el resto eran los representantes de corregimiento. ¿Qué tal? Que hay mayor cantidad de... Y ahí, entonces, ustedes también tienen contemplado hacer alianzas con estos grupos sociales. Pues sí, porque nosotros elegimos a los principales, ahora faltan también suplentes. Ah, entiendo. Es decir, que se ha creado un abanico de posibilidades para poder llegar a acuerdos con los sectores sociales, organizaciones, gente de bien. Es decir, el FAT, como te lo dije hace un rato, es un frente amplio que está construyendo una alianza, pero una alianza como es el FAT, desde abajo. El 2014, el FAT fue como un poco atropellado. Le dieron las credenciales y tuvieron que correr para poder... Seis meses. Seis meses. Se dio la personalidad jurídica, se hizo la primaria presidencial, se hizo el Congreso como este para acoger los candidatos y cuando faltaba como un mes y medio estábamos en las elecciones nacionales. O sea, muy poco tiempo. Claro, entonces, ahora tienen un tiempo mayor. Ahora estamos corriendo en los minutos. ¿Cuál es la experiencia que han ganado para hacer una presentación mejor a la que tuvieron en el 2014? Fíjate, primero, la del 2014 fue una cosa... las elecciones más corruptas. Tú recordarás que aquí repartieron casa, carro, plata, hasta eliminaron varios circuitos donde eligieron diputados. Y fíjate, eliminan la elección y dejan que quienes habían llevado a la eliminación participaran. O sea, es una cosa cómica. O sea, los corruptos los dejaron participar nuevamente y se habían eliminado precisamente por clientelismo. Claro. Pero también enfrentamos, es decir, una maquinaria poderosa, una organización que prácticamente no tenía estructura. Ahora estamos estructurándola, que es tu pregunta. Estamos estructurando al FARC a nivel nacional. Y eso es importante, ¿no? Porque ya empezamos a tener territorialidad, que fue lo que no tuvimos en ocasión pasada. En la ocasión pasada también, es decir, la inexperiencia con relación a estos temas, el problema del clientelismo, como ya lo mencioné, y el corto tiempo. Entonces, en esta ocasión tenemos más tiempo, estamos estructurando a nivel nacional, estamos trabajando con ahínco el tema de las alianzas, que son fundamentales, ese tipo de alianza con los sectores sociales, progresistas, gente de bien, ya dije, empresarios honestos. En el 2014 también hubo un rompimiento de esos sectores sociales. Los sectores sociales tuvieron dos candidatos, Genaro López y el profesor Jovanet. En ese momento, sí, las condiciones presentaron dos candidatos. En esta ocasión hay un solo candidato de los sectores sociales. Entonces, hay una alianza con un frente que se hizo, en estos momentos, de 20 organizaciones que, por comunicado público, han hecho saber que van a apoyar al FARC. Pero hay que materializar cosas. Es decir, ahora, este espacio de tiempo que tenemos, debemos materializar y sellar las alianzas concretas. Ejemplo, Carlos Somoza, qué sé yo, vive en el distrito tal, ha hecho trabajo ahí, es reconocido como un líder comunitario, es honesto, es honrado, un hombre capaz, siempre ha estado preocupado por la comunidad. Bueno, ese es un perfil de un buen candidato para que nosotros lo postulemos, a través del FARC. Ese es el tipo de alianza que queremos hacer. Es una alianza distinta. Como te lo dije hace un rato, este es la lucha de dignidad y de idea contra la billetera, la billetera de los que todos lo tienen. Fíjate que con el tema este de las publicaciones que son correctas, el Tribunal Electoral de los candidatos a presidente y demás, todos arriba marcan millón y pico que metieron plata. FAS todos juntos no llega a 60 mil dólares. Eso me lleva a una pregunta. SunTracks fue el principal donante de la campaña de Saúl Méndez. Fueron 25 mil dólares, según vi en una noticia. ¿Cómo se ve esto? Debe verse como se ve toda donación. Eso es correcto. O sea, ¿no hay nada que impida que un sindicato done a una candidatura presidencial? No, aquí los empresarios donan y ¿quién dice algo? No, pero digo, no hay ningún impedimento legal. No hay ningún impedimento legal. Como yo te dije, esta es una decisión orgánica. Se discutió en su directiva, en su Consejo Nacional, se consultó a las bases y se dio un apoyo. Y yo creo que es lo correcto. Además, por los trabajadores también podemos dar apoyo. Hubieron otros apoyos que no se mencionan, pero ahí están también de personas que donaron. Los miembros de la Junta Directiva, por ejemplo, de SunTrack, los miembros de la Junta Directiva, cada uno donó 100 dólares de su salario. Eso nadie lo dice. Y otros compañeros donaron. Así que las donaciones están permitidas. Es más, esto es una caricatura, porque te mandan a abrir una cuenta que puedes recibir hasta 3.333.333.333. Y ya te digo, las cuentas nuestras no dan más de 60 mil dólares. Versus, el candidato X de millón, los candidatos del PRD de millón para arriba, los candidatos del arnulfismo o panameñismo de millón para arriba, los candidatos de cambio democrático, igual. Antes de irnos al cambio comercial, nos estás hablando acerca de los candidatos independientes. Parece que no tiene un buen criterio. ¿Qué pasa con los candidatos independientes? ¿Cuál es la visión que tiene el FAT sobre los candidatos independientes? Bueno, hay verdaderos independientes de verdad. Hay otros que son un eufemismo sacado por los mismos sectores de poder que están en los partidos políticos tradicionales que han tratado de copar, digamos, esa posibilidad. Se sabe, por ejemplo, un señor que apuesta en cada una de las candidaturas, incluyendo las independientes. Él da plata para todos ellos. Entonces, hay independientes que sí lo son y hay quienes no lo son. Yo creo que eso lo sabe el país. ¿Usted está de acuerdo con ese criterio que se ha demandado ante la Corte de que tiene que abrirse el espectro para que entren más candidatos a independientes? Bueno, de hecho, lo que pasa es que pareciera que nos quedamos cerrados en los candidatos a presidente. Pero los candidatos a independientes hay de representantes, de alcaldes, de concejales y de presidentes. Entonces, hay en estos momentos una participación, yo diría que significativa, de candidatos a independientes. A mí me ha tocado hablar con varios. Es más, ya varios o precandidatos a independientes ya son candidatos del FAN. Pero estamos hablando de independientes de verdad, ¿verdad? Entonces, eso es importante. La gente que sí es, como lo dije, líder en su comunidad, que no está entregada a los poderes y sectores de poder económico, obviamente eso no puede ser. Y yo lo que creo es que no puede haber alianza para decir por qué no hay alianza con los partidos tradicionales. No puede haber alianza con los mismos partidos que han promovido el robo de la plata del pueblo barameño, que son los mismos que se llevaron la plata en el PAN, en el FIS, en el FES. Es decir, son los cinco partidos tradicionales. Esos cinco partidos han gobernado los últimos 28 años y tienen al país en el desastre que estamos. Todos, todos sin excepción, todos han hecho lo mismo. Muchísimas gracias, Saúl Mente, por compartir con nosotros su visión acerca de estas elecciones y cómo el Frente Amplio por la Democracia se presenta para buscar los votos de los panameños, de los electores, en estas próximas elecciones. Les recuerdo que si quieres volver a ver este programa, búsquelo en el VOD de Cable Onda, en locales, canales locales, busca Canal ECO. Y aquí puede ver esta entrevista interesante con Saúl Mendes. A ustedes. Gracias. Y recordar al pueblo nunca más por los mismos. Muy bien. Esto es todo por hoy de Voto19. Muchas gracias. Gracias.